Miles de personas salieron a las calles de Santiago para conmemorar el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende e instauró la dictadura liderada por el general Augusto Pinochet. Organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron la tradicional romería hacia el cementerio general de la capital chilena, donde reposan los restos del líder socialista. La presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos, Alicia Lira, se pronunció respecto al tema en el evento. Por eso exigimos al gobierno, hay una deuda pendiente con el tema de derechos humanos, no se merece, hablando por 27 años, las hermosas vidas, sangre, sueños que dejaron nuestros familiares, nuestros compañeros, que hoy día no están. Los derechos humanos han estado en el centro del debate a raíz de la carta que un grupo de oficiales retirados publicó el viernes en un diario en la que se protestaban por las injusticias que, en su opinión, afectan a violadores de los derechos humanos que cumplen condena en la cárcel. Durante la romería de este domingo se registraron incidentes entre grupos de encapuchados y la policía, que utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Durante la dictadura, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras que otros 33.000 fueron torturados y encarcelados y más de 300.000 debieron exiliarse.